el chima chima en la casa chima porque te confundí metí animal de vez el hombre porque tu aquí estas trabajando un animal de vez de un hombre tu estas trabajando regreso al chima compadre i will back i will back de chima chima tu realmente cuanto tiempo fue que tu duraste por allá que abandonaste tu plaza tenianos alrededor de 4 años y el de Estados Unidos acomodando mangate como un león mirando el negocio de allá aprendiéndome el negocio gracias a Dios estamos aquí en el país trabajando estábamos 6 meses atrás y tiramos el CV con Rochi prendió la calle tiramos eso prendió la calle prendió la calle prendió la calle ¿tú crees que lo pongas ahora? así es tan rápido para que la gente sepa con quien están hablando pero todo el mundo conoce que el movimiento la gente no te conoce ¿tú crees que no te conoce? no porque hay una nueva generación y hay una nueva ola maestro que uno tiene que refrescarle la mente ¿me entiendes? es que yo no puedo venir con yo no puedo venir ¿me entiendes? ¿cómo es? ¿cómo es? maestro no conocen a Blas Poi que nunca se ha ido de aquí imagínese a Blas Poi no conocen al Chema vámonos con el CV espérate déjame a coger un CV déjame a coger un CV vengo ahora pónganse contentos pónganse contentos todos los dominicanos que estamos controlando con el dembow mundial chismo ya este vamos al flow vamos pa'l destacamento yo no lo voy a vender yo dime de 700 te voy a poner la música no estoy en sentimiento ahora es que voy a perrear y mi prague los mineros si se metieron los silins 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 que pasó con mi eh si dale maestro ay número uno señores esto se convirtió en número uno esto fue tendencia esto fue tendencia esto dame que dame banda mi CV al final mientras esto te cae listo solo me muevo local ya esto no es normal me tienen de subir coger la llamada ay dime dime que habla el pueblo dime espérate 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 pero es payado para acá que está la llamada güey eh chima pero es que a ti no te conoce la gente en este momento porque tú dices que no te conoce la gente hay mira hay una nueva generación que cuando uno se pegó hace hace 7 años atrás si no estaban bebiendo romo no estaba el internet como estaba no tenían paquetito no tenían celular si me entiendes entonces hay que respetar a la generación yo soy un chamaquito que respeto pero a nivel de música el que no me conoce o ha oído mi música deme en seguimiento ahora que venimos más potentes y vengo siendo escúchame vengo siendo uno entre toditos me estoy metido en el bollo de los mejores oye déjalo que se exprese dale 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 no no claro todo todo acusado tiene derecho a la palabra para que sea culpable dale chima que te obligó a ti a quedarte en Estados Unidos oh mira a mi me no me lo que me obligó a mi a quedarme en los Estados Unidos fue la madurez y la experiencia en el servicio de la vida ay porque porque si usted como hombre y como ser humano usted no se pone bien y pone bien a su familia hay problema la vida entera entonces diciendo no yo soy fulanito yo soy perecejo yo fui y al final pasa como ha pasado mucho preterto pasado me entiende que tú lo ves ahora mismo y tú dices mierda loco tú tuviste tú tuviste el break y me entiende entonces para que no digan él fue sí él era si digan tú preferiste tú preferiste quedarte tú preferiste y arriesgarte arriesgarte no me arriesgué porque yo fui yo fui con mi mente clara de lo que iba a ser me entiende gracias a Dios ya conozco el movimiento de Miami conozco el movimiento de Nueva York conozco el movimiento de Puerto Rico en todos lados yo soy todólogo ay es todólogo tú vives tú vives en 52 estados en todos lados para eso trabajo mi música para eso trabajo mi música pero tú estabas aprendiendo allí tú estabas tocando tú estabas trabajando en un supermercado ¿o qué tú estabas haciendo? ¿trabajando en una factoría? en una factoría levantándose a las 3 y media de la mañana pero estoy ready yo espero que tú que estés hablando ahí atrás porque tú tienes tú tienes que estar ready porque yo estoy ready el malvete mío el malvete mío yo me hice ciudadano americano en el 2009 ah mira felicidades ¿por qué? porque tú sabes cuánto cuesta tener una residencia entonces tú sabes que no puedes hablar porque soy soy un luchador ¿me entiende? sí pero oye yo quiero que hay chima háblame de música háblame de música que no quiero estar hablando no quiero hablar no lo de mío tú no puedes impedir a mí que te pregunte lo que yo quiera no porque yo quiero que el público 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 sepa de mi proyecto sepa de mi música nueva yo quiero que el público para venir a decir lo que hay que hacer nosotros te vamos a preguntar lo que tú nosotros queramos y no para ti vete mira oye 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 el movimiento nunca había estado mejor que ahora el movimiento está mejor porque nosotros altitas como negocio estamos creciendo pero ustedes los faranduleros y ustedes los amarillitas nosotros nos alimentamos de eso es el trabajo de nosotros el trabajo es demostrame lo contrario tú no vas a responder lo que yo te pregunte sí o no para que te hagas esta entrevista aquí mismo escúchame no 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 mira no es por la entrevista yo te lo voy a responder para que tú veas que tú no eres de nada ay pues eso es lo que ahí en este campo tú tienes que romperme oye oye lo que te voy a preguntar para que no sigas redundando tú no eres de nada todo hasta la fecha hoy estamos a 20 de abril del 2021 hasta la fecha todo lo que se han quedado en Estados Unidos no han podido retomar el control de la carrera si yo estoy equivocado tú dime uno que se haya quitado que se haya puesto yo yo duro me escucha tú no te has puesto todavía tú no has rompido tú quieres no 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 me tienes que escuchar porque yo te escucho a ti tú me haces la pregunta escucha al chimo escucha al chimo mira yo ahora mismo no estoy en mi mejor momento pero ayer en los Estados Unidos yo soy uno de los artistas que se ha quedado allá que yo toco en mi evento me tienes que pagar y pego tema ¿me entiendes? lo que pasa es que aquí si tú no andas haciendo paquetes ni haciendo bultos aquí no te toman en cuenta la emisora ni nadie ¿paquetes? ¿me entiendes? entonces aparte de eso mira en los Estados Unidos pongo un tema que se llama yo no lambo pegado ¿me entiendes? cuando entró a la cuarentena ya tenía cinco paris pagados a tres mil quinientos dólares ¿me entiendes? lo escucharon tú tu abuela tu tío tus hijos está bien te entiendo mi hermano te digo por qué tú no lo escuchaste porque cuando ven a ver tú ni me sigues yo vine en diciembre no está bien ok ok está bien entonces mira para seguirte hablando entonces allá yo pego mi termita hago mi diligencia entonces hace seis meses se viene para acá y le metí al cibi con rochi que se pegó se pegó se pegó maestro usted todo lo que oye dice que se pegó no 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 se pegó se pegó bueno ya va a la gente ya va a la gente ya va a la gente se pegó ya va a la gente y preguntar por el cibi se pegó es que tú quieres que yo diga esta gente esta gente la gente la gente escuchó la gente la gente la gente la gente la gente la gente pegado en dos días chima 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 cuánto tú tienes para apostar que nos vamos a parar ahí en la rotonda de la emisora vea cuál saludan primero oye lo que vamos a hacer no 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 pero se pegó el tema el tema lo pegó el tema estuvo pegado no no porque es una es una propuesta pero podemos hacerla si conocen el tema o no 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 lo que vamos a hacer mira ya que tú en verdad quieras hacer una puesta vámonos para una discoteca vamos para una discoteca y yo te voy a decir que yo te voy a cantar más de cinco temas y la gente me lo va a corear vamos a apostar ahí pero mi hermano porque es el mundo de nosotros mi hermano la vida la vida es de resultado no me hable de que tú vas a cantar porque si nos llevamos a Pablo Pidi para una discoteca van a cantar todos los temas ahora cuánto dan por Pablo Pidi esos son problemas tuyos y de Pablo Pidi yo creo que tengo cinco paris me están dando mi cuarto ¿cuánto está cobrando por paris? ¿cuánto está cobrando por paris? no estamos tirando sumas ni cifras porque eso daña la vuelta ¿y él está para pedir más esto? no 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 él está para pedir porque al trato le están dando 150 claro no 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 es que yo soy un hombre ahora escúcheme usted que está ahí ahora ya que usted es duro ya que usted es duro me entiende está ready para seguir ¿pero tú sabes que él está hablando? no porque está bien ahora ahora antes de que te siga antes de que te siga dime ¿vale? ¿lo vale? ¿o no lo vale los 150? ¿quién? el trato pero déjame el chima déjame el chima déjame el chima ¿vale los 150? ¿le están dando o no los 150? yo te digo la verdad no 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 escúchame pero déjeme hablar mira yo te digo la verdad los artículos urbanos en verdad la mayoría vale más dinero de ahí pero depende del manejo que tenga y la imagen que vendan ¿me entiende? depende de la imagen que usted venda es que usted va a cobrar ¿cuánta la imagen entonces del trato? del trato sí 25 bueno señores el chima junto a los piquilados mi hermano el chima junto a los piquilados en este tema de verdad que el chima te felicito porque ese tema lo pegaste gracias a los piquilados maestro los chapaquitos de juideros los piquilados ¿quién fue primero con ese tema? espérate espérate mira mira ya es una falta ya es una falta maestro es una falta de respeto porque usted sabe la trayectoria mía el tiempo que yo tengo y cuando yo implanté ese flow de la música así ¿tú fuiste implantando ese flow? maestro por lo que usted no está escuchando y no fue chimbala con los pies 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 el dembow mira el dembow con ese ritmo eso fui yo el primero que arranqué a hacer los dembow así mi hermano después que ya que pasó el chimbala es una copia fue una copia y no los micrófonos del swing tuyo no no chimbala siempre ha sido un pilar del dembow no pero está bien por ejemplo yo he sido un pilar del movimiento y que tiene que no no saquemos a chimbala que chimbala me entiende es una persona que tiene su línea de dembow pero ¿quién fue con el show primero? ¿tú o chimbala y loro? ¿tú o chimbala y loro? ¿quién? no no entonces los piquilados te copian a ti no los piquilados no existían en ese tiempo me entiende los piquilados después fue que yo agarra no porque estoy hablando de esto por generación cuando ellos entran a la nueva generación hicieron lo que yo estaba haciendo en aquel tiempo y se pegan gracias a Dios me entiende pero en verdad el que inventó eso que gracias a Dios son una copia tuya entonces los piquilados en ese sentido en el flow en el estilo es que la música es por generación y la música siempre viene una generación y piensa que está haciendo de nuevo y hace lo mismo que uno ha hecho en aquel tiempo entonces es una copia al final fueron una copia una copia exacta tuya todavía ese tema está pegado en TikTok en TikTok ese tema tiene 3 años viral dime maestro es nervioso dime nervioso dime nervioso yo voy a decir de verdad que el Chima agradecí y se acuerda de mí Chima 2012 campaña del otro partido que estaba la impactadora ¿tú te acuerdas de ese full go? no mira mi hermano te voy a decir algo es verdad a veces es verdad si tú tienes si tienes estamos chiclecitos porque hasta abajo tenemos un chiclecito si usted pero escúchame si no te acuerdas del empate pero que te acuerdas porque nosotros el ser humano tenemos un problema déjalo hablar nosotros nosotros el ser humano tenemos un problema que nosotros no le recordamos a la persona la cosa bien va a decir tú mal agradecido tú me dices Chima mira yo soy fulanito pero escúchame escúchame Chima mira yo soy fulanito de esto y esto y esto entonces ahí con el tiempo que yo he rodado y toda la lucha que he cogido digo mierda el mío eso era un full go que tenía Marino Vázquez que estaba a cargo de Montero y usted la primera vez que cantó fue en ese full go ande fue eso manito ande fue en el espacio de mi tienda oh ya mira en verdad me siento bacano me entiendes porque hay gente que en mi tiempo todavía tan vivo y recuerda lo que se va a aquel tiempo ¿y cuántos años que tú tienes? yo tengo nueve años y pico jodiendo con esto casi quince años ¿y tú sabes la gente que se ha muerto de treinta y dos años para acá? gracias a Dios que tú estás vivo mi hermano dale le voy a la fecha para que él sepa dale octubre de dos mil doce segundo fin de semana de octubre de dos mil doce ya no manito como te dije ¿no se acuerda? te agradezco mucho estamos a la orden y si nos podemos juntar por ahí nos juntamos y estamos como estábamos antes así mismo abiertos como una pompa a lo que usted diga ¿y por qué que te quieres recordar eso chima? no, no, no lo bonito su primera presentación el ser humano ya cuando ve que una persona está metida en un bollo al titi no, ¿tú te recuerdas cuándo es esto? si uno se recuerda claro que sí si no te me lo recuerdas y volvemos a la infancia pero te gusta dígame sí, me gusta porque eso es como eso es como cuando tú vas a una fiesta en Dajabón y hay un fanático abajo con una gorra ¿qué es ese? Hansel 15 ey, ¿qué pasó? ay ahí está ahí está ahí está Hansel 15 en la competencia la han viendo entrevista y vaina cállate ya, ya, ya ay estamos ativos estamos ativos ¿tú me acuerdas como el pana que te llamo ahora mismo que tú vas a una fiesta a Dajabón cuando tú en tus inicios y uno de una gorra roja abajo te pide una foto y te ayuda cuando ven a ver que el carro se despichó y te la cambió y pasa y está encima pegado y llama y llama a la persona y llama a la persona vamos a decir la que tú tienes corazón memoria yo fui el de la gorra roja de esa que tú te vas a acordar maestro dígame acuérdese que el chisma el chisma hay que tener un poquito más de respeto no, no, no yo no te voy a dar respeto yo estoy diciendo yo estoy diciendo yo estoy diciendo que los piquilados le copiaron el zoom a él no, es que está bien yo me siento mira, escúchame yo me siento bacano yo me siento bacano que la nueva generación esté reviviendo algo que nosotros hicimos no ha muerto entonces yo me siento inmortal y que el trabajo mío que yo hice en aquel tiempo todavía fui tan adelantado al tiempo que en este el tiempo que está funcionando es más los piquilados te deben tu carrera los piquilados te deben la carrera se la deben a Leo a Leo a Leo y a Rocho a Leo está caliente a Hansen 15 no se la deben a Hansen 15 se ha trabajado mucho por ello hay que darle el mérito a que el mérito se merece eso es verdad que hace pila de años dice un huevo también el wiki 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 ay 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 mira 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 no, no Dyson no mejor llama a Hansen 15 que el que llama a Sicario Dyson no es Sicario mira huevo escúchame huevo lo que pasa mira, mira, mira yo te estoy hablando de un tiempo cuando el denbow era Sicario bajo mundo yo creo que yo era de los más sicarios en ese tiempo en ese tiempo yo inventé la palabra rular y fui yo que la metí al mercado la palabra ruling la metí al mercado que está internacional la palabra esa piadora junto a Chimbala con un chance que me dio le hicimos mundial ¿me entiendes? entonces la palabra la chapa el primer tema de eso fui yo que después vino papi Juan y vino Guido me hicieron un boicotó y le invertí en el tema de ellos y explotamos o sea el tema era tuyo la chapa era tuya la idea pero yo me siento bacano tío porque me siento bacano la materialidad también de copiola también ¿me entiendes? en ese tiempo no existía el copyright para uno porque uno lo que estaba tratando es pegarse entonces yo soy una persona que yo he madurado mucho pero por la verdad murió Cristo el que no tenga conocimiento de lo que yo estoy hablando que se meta a YouTube entonces Dyson Watt Dyson Watt te copió Dyson Watt te copió no Dyson Watt Dyson Watt se montó en la ola que estaba para arrancar porque esa era la ola el dembo de una ola porque yo creo que él era productor cuando eso él era productor y estaba en el estudio es una ola porque un ejemplo ahora lo que está un ejemplo hay muchos muchachos que se pegan o piensan que se van a pegar porque le caen atrás Rochi porque en el rapeo de Rochi como Rochi hace los temas ¿me entiendes? porque ahora mismo la nueva ola es Rochi era como el lápiz cuando estaba el lápiz en su tiempo el rap del lápiz todo el mundo quería hacerlo como el lápiz porque la obra de ese tiempo era el lápiz pero a ti te compararon mucho una vez con el lápiz a veces con el rapeo no porque yo siempre he tenido un rapeito mira yo no he sido monótono yo siempre he tenido entre el químico y el lápiz a ti te han hecho como una comparacioncita pero oye ¿por qué? porque yo fui uno de los primeros que hacía el dembo boceado y lo hacía a coro yo era que hacía para que la gente te corriera para atrás porque el dembo antes era más repeticiones muchas y no le hacían coro yo siempre trataba de hacer un corito al dembo para cuando yo veía a cantar si tú no puedes con el enemigo únete que tú no eres de nada únete ah pero a ti fue que te copió entonces ¿quién? este mi chayo Mallao Mallao te copió a ti nosotros somos el tiempo Mallao te copió ya me llamo a Mallao en ese tiempo yo llamé a Mallao vamos a hablar ¿por qué tú no quieres que llame gente mi hermano? tú que estás llamando gente ¿me entiendes? llegó el chile para el país a un lío ¿por qué tú no quieres ¿por qué tú no quieres llamar gente me voy a llamar gente me voy a llamar ¿qué cosa es esta? una llamadera ahora mire escúchame yo te voy a decir una vaina a ti ¿qué más pionero? ¿tú o Mr. Mallao? ¿quién? Mallao respeto para Mallao respeto para Hacol pero parece que parece que Hacol también le copió a él no, no respeto para Hacol también ¿me entiendes? no, no, no respeto para los tigres que la tienen de verdad porque esto lo comenzó él no vio el acódigo yo me estoy dando cuenta el dembow el dembow del bajo mundo lo comenzamos nosotros el alfa te debe tu carrera a ti debe la carrera a ti también te la debe pero somos del mismo bollo y el alfa está claro de mí el alfa sabe que es lo que es conmigo pero te la debe la carrera o no te la debe porque por lo que yo estoy viendo todo el mundo te debe la carrera no, no ellos hicieron su diligencia como yo la hice pero yo soy parte de lo que ellos han hecho mira, mira la mitad de la carrera del alfa es tuya no, no, no yo soy parte de lo que ellos han hecho a mí cuidado, cuidado cuidado con lo que tú vayas a decir no te dejes sacar tu casilla que ay, 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 ay espérate, espérate espérate, espérate 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 yo tengo a Hacel 15 a quien a Hacel 15 lo tengo yo no, pero pregúntale pregúntale lo que tú quieres Hacel 15 que no venga a decir que con lo que era porque aquí no estamos muy solidos estamos hablando de la bacanería Hacel 15 está claro de mí yo estoy claro de él desde cero sí, pero tú no mencionaste a Hacel 15 no lo crea particularmente el concepto de los piquilados eres tú el creador ellos te copian a ti aparentemente ellos hicieron eso ellos hicieron eso en la nueva generación pero yo fui el que reviví ese dembow con ese grajo y esa vocecita así ahora si es mentira que estoy hablando el chima el mejor dembow cero de los min el chima el chima el chima los mineros los mineros entonces tú le debes los piquilados lo debes la carrera a él no, no, no no hable así bueno, pero déjame expresame déjame expresame si hace aquí se pone un huevo ahí si hace aquí se salta con una loquera me entiendes porque hay un respeto tú sabes que tú sabes déjame expresame déjame expresame dale el concepto de los piquilados con esa vocecita y toda esa cuestión es el chima quien crea ese concepto los piquilados le deben la carrera a él él es la persona que trae ese concepto según lo que yo puedo ver ¿por qué ustedes no han reconocido ese chance ese espacio ese aporte que deseó el chima a ustedes qué malo maestro si es así yo he pensado que los piquilados le deben dar un 25% movimiento para el familia tranquilo con él no va a nada para el chima lo que hay es mucho amor mucho respeto mucho cariño porque en verdad cuando uno andaba joseando él la tenía lo que le diga eso es lo que yo digo es hacer 15 es hacer la A y el tema de él me gusta un pila siempre lo ponemos lo escuchamos allá Ander Roche y siempre estamos activos con él ay yo odio es la alcaldía oye el chima ahora yo pregunto los piquilados ustedes le copiaron o no real yo hablo pero déjame chima eso no salió de la boca de él yo sé que no sobre la boca de él mi hermano en poca palabra en poca palabra es la boca de él lo que pasa es que yo soy un traductor especial mira maestro yo puedo leer lo que él tiene es que los temas de él son muy diferentes que a los que uno con los que uno inició bueno claro pero yo el formato o sea no es el que me aclare no no tiene un tema un tema un tema que tiene que tiene como un miseo que yo escuché un par de veces como que él había dicho algo pero yo no halló como que que se puede hacer nada porque si tú ves el saoco y la vuelta ya la vaina vino cambiando ahí pero él cuando la tenía aplicándola él la aplicó fea y en verdad le funcionó como que dice la vaina chiva verdad en alta mira en alta en alta no 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 por la vocecita el miseo no 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 claro pero 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 escúchame eso es una copia espérate espérate pero gracias a eso lo que nosotros hicimos aquel tiempo fue tan adelantado que todavía ahora está funcionando entiendes entonces él viene y me dice no que lo pique la hoja y por qué tú hablas ahora que está funcionando quiénes son los que están copiando esa hoja la caquico la perversa escúchame mira yo no hablo mentira porque antes yo me metí en ese mundo lo que está haciendo Leo ahora nos metieron en el cuartico en el bajo a miau allá atrás and the break y and the leo pregúntale esas pistas que ellos están haciendo ahora nosotros estábamos inventando en aquel tiempo entonces si te estoy hablando de eso lo que está funcionando eso fue eso fue igual cuando yo entro al género ya con los piquilados cuando yo vine a los están debilidados cosas todo el mundo todo el mundo estaba quitado el dembow estaba todo el mundo dije que no que hay que hacer algo internacional el color estaba copiándolo yo me enfoqué en lo viejo esto es así seco el inicio esto gustaba por qué no entonces le vine a cambiar el juego a un Little Cha que cantaba ay 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 no porque mira escúchame Hansel déjame decirte algo tú sabes que Little Cha Little Cha fue yo te puedo decir Little Cha fue el más ladrón de todito claro no hablándote claro voy a llamar Little Cha voy a llamar Little Cha espérate voy a llamar Little Cha Little Cha está batido me voy a comerciales voy a llamar Little Cha voy a llamar Little Cha voy a llamar Little Cha Pero escúchame qué está pasando, mira, mira. Si yo me pongo a hablar aquí, maestro, si usted se va conmigo de qué candente, pierden muchos tigres de la música urbana. No. Porque el copyright anda duro. Pero ¿por qué es ladrón, Lilo Chá, mi hermano? ¿Por qué es ladrón? Porque los tigres escuchan un tema de un chamaquito que está amagando y ellos agarran y los remodelan. Entonces, Lilo Chá hizo eso. Lilo Chá ha remodelado. Si tú buscas, si tú pones o no, si tú buscas el tema de Lilo Chá, lo ponen yaza. Enchazado, lo ponen vaina. Y siempre te aparece el tema de fulanito. ¿Me entiendes? Entonces, eso está mal. Vamos a dejar que el talento que está creando se desarrolle. No le matemos el espacio. No le matemos la idea. Lilo Chá no tiene una idea de él real. Él puede tener una vainita, pero andan machucando. ¿Tú no ves que no ha dado? No ha dado porque andan machucando. Entonces, son ideas chuecas y no son creadores. ¿Tú tienes problemas personales con Lilo Chá? No, pero estoy diciendo la verdad, que eso es lo que duele. No, que no lo va a coger. ¿Cómo lo va a coger? Con un sicario que tú estás hablando, llenando un sentimiento. Yo te ando hablando la verdad. No, no, no. Maestro, yo porque no he tenido el break, yo porque no he tenido el break de salir el presamen. ¿Cuáles son los temas que tú sientes que Lilo Chá ha robado? ¿O que él es...? Es que huevo... O sea, tú estás hablando feo, loco. La carrera de Lilo Chá, después del botón, es un plagio completo. ¡Ay, mi madre! Ponme el tema mío ahí, que el más duro ahora mismo que hay con más saocco y más andungueo es el mío. ¿Después del botón es un plagio completo? No, tengo que llamar, tengo que llamar. No, 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 no. Espérate, espérate. Y dónde están, y dónde están, que no lo veo. No, lo que pasa es que me dan copy, me dan copy. Tú mismo me dan copy. Si yo no subo la entrevista. Sí, yo no subo la entrevista. La, 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 la. Oye, 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 espérate, espérate. Lo que pasa es que yo la pongo... No, no, espérate. Si yo la pongo de fondo, me van a dar copy. Y tú lo sabes, me da copy. Entonces, óyeme bien. Yo tengo que llamar porque cuando tú dices que después del botón, Lilo Chá, todo es plagio. No, pero no. Yo ando a Rulín Mariano Rivera, la calle la tengo prendida De veras, que tú estás frío Yo estoy nevera, a mí lo que hay que dame es Antonio Bandera Que conmigo lo hace cualquiera Tírate pa' que te la beba Que yo lo que ando durísimo en la calle Con una nueva y pues tú a lo que sea Rulín, Rulín Uno es creador, uno es de la música urbana Yo soy creador, lo que pasa es que la nueva generación Hay que orientarlo Pa' que ellos sepan con quién están bregando Si tú has sido creador de tantos éxitos Saludo Anthony Quinn de este lado, ¿cómo tú estás? Hey maestro, dígame todo Un abrazo, un abrazo Gracias, de verdad Gracias por estar con nosotros Necesito comunicarme con Lilo Chaperos Ya que tú estás aquí con nosotros Ojalá el querido Chaperos estuviera ahí contigo Angel Porque, de verdad Digo déjame llamar, porque la acusación es que hace el Chima El Chima está conmigo aquí Como usted lo está poniendo No, no, no No, no, no Espérate, espérate El Chima es mío, José Sáenz Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, pero No, no, no Que él te diga qué es lo que él está diciendo Yo no te lo voy a decir Yo le digo algo a él Al maestro Anthony Quinn Pero él lo pone de otra manera Mira Lilo Chay Yo, espérate Voy a hablar con Lilo Chay Dale Yo voy a Lilo Chay Ok, ahí está Angel Lilo Chay ¿Cómo tú estás, mi hermano? Un abrazo Gracias Anthony Quinn de este lado Un abrazo Dígame esto, maestro ¿Qué dices ahora? Bien Tengo una llamada ahí Constante Bueno Yo tengo que llamar Te detengo en el aire Está en el aire con nosotros Porque yo Inclusive tengo a Angel en la otra línea Que también está aquí Cuando el Chima Cuando yo le pregunto al Chima de algo Y el Chima De una vez me dice No, lo que pasa es que Lilo Chay Es el artista Más ladrón Más plagiador Del movimiento urbano De la República Dominicana El único tema que él tiene Original es el botón Después de ahí Todos los otros temas Han sido plagios Y gracias a Dios Que él no ha sido demandado Y empezó por ahí Entonces yo digo No puedo Tengo que llamar a Lilo Chay Porque cuando él viene Y dice eso Así Sin preguntarle Y le entra con tantas rabias A Lilo Chay Es algo personal O que está pasando Eh Es algo que yo no sé Cómo Ni cómo contestarle Maestro Que no Es que al final Dígame usted Ustedes no saben Cómo se lo tire Yo Yo sé mucho Que me desaparté De eso De que de esa controversia De que tú hablas de mí Y yo De volverte para atrás No Yo solamente le deseo Bendiciones al Chima He conocido mucho su música Sé que los mineros Donde a mí me apoyan Y me aportan pila Los DJs Como los fanáticos Que me quieren Y me apoyan pila De los minas De los minas De los minas Han salido mucho Muchos talentos Que yo he colaborado Ha participado con ellos No sé Que tenga él conmigo Si él conoció su música Si no lo conozco a él Porque son Son chamaquitos Que lo andan haciendo Y yo respeto eso Pero de que él diga Que yo He copiado O no sé Yo creo que eso No va conmigo Usted me conoce Anthony Quinn Ya hace cinco años La tombo La gracia a papá Dios Viajando el mundo Haciendo ir internacionales Con mi música Soy un tipo Que soy El que inscribe Mi letra Soy orgánico No tengo que esperar Colaborar con nadie Con un featuring Para pegarme Siempre pago Mi tema yo solo Hago un featuring Porque en verdad Yo tengo muchos colegas Que son míos Y tengo que actuar Con ellos Porque al final Somos uno Vivimos de un solo género Que se llama Así es Entonces No sé por qué Él dice eso Pero bendiciones Al final Porque no estoy En eso Tengo un proyecto Muy grande Internacional Y estamos haciendo Un negocio Que eso no tiene madre Espérese maestro Espérese Tenga maestro Anthony Quinn Oye Aquí Aquí Ahí ponlo Anthony Quinn Armado y un boicotó Porque yo le dije No, no, no Yo no Oye Escúchame No, no, no No, no No, no No, no No, porque a mí Tú no me puedes decir Anthony Quinn Porque yo no he hablado No, porque Todo eso lo dijiste tú Yo sé mucho la música Yo lo que dije Que el Irocha tiene Que tener en cuenta Que hay muchos temas De menores Que lo están plagiando Lo de embolsero Usted lo dijo Que era el maladrón Y el más plejador Lo dijo usted Porque él tiene muchos temas Que son plagios ¿Me entiendes? Si él no le ha llegado Es lo que tiene Que sentarse en YouTube Y le hace un repasito Como ha pasado Y va a chequear Que hay muchos fallos En los temas Porque ya Como nosotros Pilares que somos Tenemos que ser muy originales En lo que estamos haciendo Pero todo eso lo dijo usted A mí no me ponga Cosa No, no Usted manda un boicotó Pero yo estoy aclarando Y hablando con seriedad ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Yo estoy aclarando Y hablando con seriedad Es que yo no puedo aceptar Que tú digas eso así No, porque yo por ejemplo Yo estaba en la carrera De mi lucha Escúchame En el tiempo que yo duré sentado Fue mirando el movimiento Y el movimiento de nosotros Depende Te digo de qué De que otro talento arranque Con un código Con una secuencia De un dembow Esos los tígeres vienen Y le roban la melodía Le roban la secuencia Y como tienen más poder Lo graban ellos ¿Y quién se pega? Pero que yo no puedo Yo no puedo aceptar Lo que tú vienes diciendo Él está ahí Él está ahí Él está ahí Yo te estoy hablando claro Yo no puedo aceptar Yo no puedo aceptar Algo que tú vengas a tirarme Esa canana a mí Ahí está Dígame Liro Póngale ahí el micrófono Dígame Dígame Espérate Espérate Yo vengo a promocionar Mi tema para acá Dime Liro Dime Liro Dígame ¿Qué pasa patrón? Que no estoy muy enterado De De este movimiento de ellos No sé Escúchame Escúchame No, no Espérate 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 No, no Espérate Pero espérate Maestro Mira, mira Liro Tú no te enteras Del movimiento de nosotros Oye, ¿por qué, manito? No suene de que arrogante Ni vaina Porque el negocio Lo sabemos todito Y tú el mundo viajamos Y donde tú has ido Y yo has ido Escúchame Usted lo que ahora mismo está Falta de tema Para usted seguir haciendo gira Y seguir viajando ¿Me entiendes? No venga a di que A que no sea a los tígeres Y habla mal de los tígeres Porque aquí todo el mundo Está trabajando organísticamente ¿Por qué? ¿Por qué está hablando mal? No, no, no Que él dice que no está En el mundo de uno Porque ya yo me salgo Lo que vale Y no vamos a lo que él diga Y como él diga ¿Por qué? Porque uno sabe De lo que está hablando Aquí no se está hablando Lo que era como antes Aquí todos sabemos El negocio Y a todo el mundo Le han dado cuarto por tema Yo creo que usted Tiene que llamar A otro artista En verdad En esta ocasión así Porque No, no Usted está en mi liga No, es que No, no Gracias 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 No es tu liga Tú lo que tienes que Es grabar con todos los tígeres En unión es Para que metas un CD Que ahora mismo El que no está pegado No pica Y el que no está pegado No hace gira Para allá para Nueva York No van los tígeres Y que está viendo a los tígeres En la discoteca Atrás de Nani La vaina viene candente El que no pegue el tema Y no le guste a la gente Se fue Esto no es a los locos Ok Sí, porque los tígeres Escúchame Los tígeres quieren venir A venderle sueño a la gente El que no esté candente Y picante Y sonando bacano Y con una imagen bacana No va a ir para Nueva York A la recoger Ni puro Para que la gente No ande en eso La gente allá Lo que anda es Viendo a una gente ¿Me entiende? Con su repertorio bacano Y dándole su cotorra bacana Pero Lilo ya tiene un repertorio No está ready Pero si usted no está pegado Y no está bacanería O le puede preguntar a los tígeres Hábleme usted Porque yo es verdad Yo es verdad que yo no conozco a Chima Yo no sé Con lo que está pasando con el Chima No, que te estoy hablando la verdad Que tengo los ojos abiertos De Andesea De Andesea me ha movido Miami, Nueva York Uroba, Colombia Sí, pero cálleme bien Todo eso que tú has dicho Es tú que lo estás diciendo Yo en ningún momento Ni he dicho nada Te estoy hablando del negocio Porque No estoy en venderle sueño A los fanáticos No estoy en venderle sueño A los fanáticos Ni que me vengan Escúchame No, no, no Pero escúchame No tienen venderle sueño A los fanáticos Y ni que vengan Ni que con loqueras Porque ya no somos locos Aquí todo el mundo tiene Aquí todo el mundo sabe el negocio Aquí todo el mundo cobra publishing Aquí todo el mundo le vende temas Aquí todo el mundo vende licencias ¿Me entiendes? Aquí todo el mundo viaja ¿Me entiendes? Aquí todo el mundo tiene cuatro Aquí todo el mundo tiene prendas Déjame escuchar Angel Déjame escuchar Angel ¿Me entiendes? Respeto para Angel Respeto para Angel Porque respeto Mira Yo amo a mi papá Pero deja Angel que hable Chima ¿Te voy a apagar el micrófono mi hermano? El que no me haga lío con Angel Porque Angel es mi papá Pero Angel es Angel es la cara de Lino Chat La cara de Lino Chat Escúchame Angel es el representante de Lino Chat La gente como Angel Yo lo que tengo respeto Ok Le apague el micrófono de Chima Dime Angel No me la apague el micrófono de Chima Maestro 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 Si pero que el problema El problema es que así no No porque mi hijo se sale Y el hijo puede expresarse Maestro Porque son cosas que Que él siente Si él siente algo Hay que dejarlo Ahora yo tengo que aceptarle Que él venga a decir Que Lino Chat Un ladrón de tema No 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 Yo no tengo grabado Dímalo yo no tengo grabado El tema se salió de contento El tema se salió Yo no entiendo Como usted se expresó No Entonces Lo que estuvo mal La expresión de usted Y le dirochaba Entonces yo estoy hablando Con la verdad Yo no Está grabado ahí Todo lo que te ha dicho Hay que dejarlo Hay que dejarlo Que es su opinión Maestro Esto va para el público Para el público Radio oyente Porque acuérdense Que hay un público ahí Que no puede llevar Una mal percepción Del artista Claro ¿Qué sucede? Mire Lino Es mi artista Y es un artista Ya gracias a Dios Estable ¿Verdad? Un artista estable Que ya él No Y yo he formado Parte de eso Entonces él me está diciendo A mi ladrón también A fina A fina Que para eso Que ustedes sirven Los amarillitas Y los vainas Porque yo vine Tú me estás diciendo Yo vine a promocionar Un tema para acá Fue maestro Yo vine a promocionar El tema Olé Los lágrimas Tú no estás diciendo Ladrón Estás ahí Y un tipo de gente Tú no estás diciendo Ladrón Pero nada Vamos candente Candente Fuego Fuego Vamos calmar la sala Vamos calmar la sala Dígame Que dame Van Dame Y si bien El final Mientras esto te calientes Solo me muevo local Tú estás loco Tengo guagua Para el mundo entero A lo que diga el otro Dígame maestro Maestro Al Chima Él debió Cuando usted lo invitó Él fue No sé Él debió de asesorarse A qué Entrevista Él se iba a enfrentar Maestro Porque ni con todo Y todo Que Omí le dijo a él Que se lo dijo Que lo escuché Le dijo No te altere No te lleves del maestro Que te vas a meter En un gancho Y solito Maestro entró Pero no fue ¿Quién fue el que dijo ¿Quién fue el que dijo? Pero déjame hablar Yo no estoy hablando ¿Quién fue el que arrancó? ¿Quién fue el que arrancó? Fue el que arrancó Pero en una se imutó En una vez dijo Querido Chá El malador El malador Del movimiento Que plajea Pero que oye Yo no hablo mentiras Pero no fui yo que lo dije No hablo mentiras Y tú estás ahí Tú la ves en YouTube Y cuando viene a ver Se manda 79 mil copyright Porque lo tiene Pero óyeme Óyeme Dime Yo no sé Es que el tiempo Tiene que no Se conoce a Anthony Quinn Yo tengo años Pero que yo pensaba Que la música Escúchame Yo pensaba manito Que la música aquí Que llegó flojito Pero la música Yo pensaba Que la música había cambiado Un poquito Que ya estaba un ching Más negociable Pero coño Ahora que están tirando plomo Estos tigres Hermano Sí, sí Pero soy yo Te asesoraste Que Anthony Quinn Te meten Una reta Después tú Vamos al flow Vamos al flow Que yo ando en esa Que él un ladrón Que no fui yo Es que no fui yo Pero es mi tema ¿Cuándo que lo va a sonar? El de promoción Es que no fui yo ¿Quién fue que dijo Que Lilo Cha un ladrón? ¿Fue él? Escúchame el tema Fui yo Pero escúchame Pero escúchame Escúchame Dígamelo Ahora escúchame el tema No, espérate 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 Lo que vamos a hacer Escucha el tema mío Y si el tema mío No está más duro Que todo lo que ha tirado El Cholo Cha Me mocho la vaina esa Que me guinda ¿Más duro que el Cholo Cha? Más duro que el que ha tirado Me mocho la vaina que me guinda Para que tú veas Si soy yo el que se hace esa ojo Y son bailas que invento yo Tenga el cuchillo Tenga el cuchillo, mano Trae el cuchillo No, no Te lo vamos a mochar 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 Yo soy la cadena del pueblo minero Manito ¿Entiendes? Aquí un daño por él Para que lo mochen Espérate Yo traigo a Martín Espérate Escucha el tema Escucha los temas Y ponga a la gente que llame Espérate Escucha los temas Y ponga la gente que llame Martín Martín, dos cosas Martín viene con el cuchillo Para mocharle las bolas Ok Martín, ok Martín es un hombre cristiano ¿Quién fue que dijo Que fulano es un ladrón? ¿Quién fue? Yo aquí no voy a hablar Porque Chimi libre mío Hay un bobote Oye Oye Yo voy a poner el tema Yo voy a poner el tema Yo voy a poner el tema Yo lo voy a poner Yo voy a poner Yo voy a poner Pero está bien Por un cumpleaños Un payaso Una vaina Candente Nos fuimos ¡Saludos! Buenas tardes, maestro Que es el pueblo Dime, pueblo Dime Dime 809-221-2116 Dígame Maestro, ¿por qué no escuchas esa pinta? ¿Eh? Dígame, dígame ¿Cuál es el que está duro? Porque yo no sé ¿Cuál es el que está duro? Pero yo estoy contando Pero dígame la estrofa Que la estoy cantando ¿Cuál, cuál, cuál? Tú estás loco, ¿eh? Lo, 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 lo ¡Ay! ¡Saludos! ¡Dígame! ¡Dígame! ¡Uf! ¡Dime, pueblo! ¡Ay, ay! ¡Finchada de la casa, Chivas! ¡Dale, musicario! Sigue trabajando, marido Con condiciones para ti Con Dios, vamos al flow Que se está buscando su pan de peso, tranquilo Amor y pa Dime, saludos Dime Dime Carta archiva solamente lo conoce por su casa ¿Cuántos años tú tienes? Yo, 21 Ya, cuando yo andaba duro en la calle, tú tenías 10 años Ay hombre, solamente por tu casa Porque tú estás sonando por Rochi Vamos, pero me conoces, ay mira, me conoces Dime Ay, 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 ay Dime Dime Ay, 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 ay Ay, que se lo moche 809-221-2116 A nivel de WhatsApp, quiero notar vos El Chima dice que está más duro el de él Ay, el pueblo pide que se lo moche Que se lo moche Que se lo moche Dime Anthony, ya yo creo que dice el Chima Dime Ya yo sé lo que él está diciendo Búscate ahí Eh, Lisboa Lisboa Búscate a Lisboa Eh ¿Cómo se llama? Es lo mismo que el de Lisboa Lisboa Llega Estamos ready, candente I love you for you Saludos Saludos Dime Hello Dígame Yo no sé ni qué decir Dime Ay, mi madre Dime Ricky Dígame Con respeto Usted tiene que trabajar y olvidarse de lo que hizo el otro Si lo está haciendo mal Si está cogiendo canciones Olvide eso Haga tu trabajo Sí, manito No, pero escúchame Oye lo que pasa No puedo olvidarme Porque si nos olvidamos de eso Van a seguir abusando del talento Que está trabajando Maestro, maestro Dime Dios mío Hablamos tu moro Dime Dime Hablamos, para de para Dime Ah, pero que estamos hablando con seriedad, sicario Estamos hablando con la verdad Él ha murió escrito Y el que va a la iglesia Tiene que hablar la verdad Anthony Quinn Mente a la gente A tu que freno Pero Anthony Quinn No cae en gancho Ya tú chavos Ahí está Gracias Dime 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 Salud Dime Pero el Chima está claro Que pilas de tigres Le roban los temas A los Nuevos talentos Y hasta él Él está claro de eso Pero yo no Tú lo has robado Tú lo has robado No, yo soy sicario Tú lo has robado Tú lo has robado Escúchame Escúchame Mírame Antes de yo hacer un dembow Me meto a YouTube Y pongo el nombre del tema Y si cuando hago un tema Chima roba tema Chima roba tema Tú roba tema Candente Ponte candente Y hace tu diligencia Para que el Chano te robe lo tuyo Ay Bueno Vámonos ya Yo creo que Tengo que dejarlo ahí Chima Yo voy a hacer dos preguntas Y me voy Pero mi música Yo vine Oye Yo vine a promocionar mi música Le he puesto 10 veces ya Yo vine a promocionar mi música Pero yo le he puesto 10 veces Que le escuche la gente Marta oiga Yo quiero hacer una pregunta Yo he puesto 10 Chima en la casa Roba el Chima en la casa En Instagram Y métanse a YouTube Y busquen el video Olay Ruling El dembow más duro Que el delirio Chima Chima Ya que tú estás en el país Ya estás grabando Vienes a retomar tu carrera Te felicito porque Obviamente yo he estado Presente de tu carrera Ayer en New York Y en Miami Ahora Aquí hay bandos Claro Específicos Tú perteneces Al bando Del Alfa el Jefe O de Rochi RD Mira Yo te voy a decir La verdad Yo Yo siento respeto Por el movimiento urbano Yo no perteneco a bando ¿Me entiendes? Pero yo Un ejemplo Estoy del lado de Rochi Porque cuando Me acerqué a él Para trabajar Ya él siendo El número uno Que es difícil En este movimiento urbano Los que están oyendo Que son fanáticos Escuchen lo que voy a decir Escuchen En este momento De la música urbana Cuando un artista Está número uno Y está pegado No colabora con ningún talento Que te ha batido Como ustedes dicen Y como yo estaba No estaba en mi mejor momento Pero Rochi Es un muchacho Que siempre Ha estado forzando Igual que nosotros Es viejo como nosotros Cogió El momento Se hizo el del momento Y ahora mismo Viene siendo El lápiz De la música urbana ¿Por qué? Porque esto es por Por generación Por generación De la nueva generación Él es el que sabe Yo me la acerqué ¿Qué es lo que? Guau Me dijo No tranquilo Vamos a trabajar ¿Me entiendes? Cuando vine Me recibió ¿Qué es lo que? Otra recibió Me recibió Vamos a trabajar Y el tema El tema que yo ha hecho Con una persona Con más amor Y yo sintiéndome Como en confianza Ha sido con él A nivel de Fituri Porque No me puso nada incómodo ¿Me entiendes? Todo lo que hicimos Lo hicimos en su casa ¿Me entiendes? Que para tú ir a la casa De una persona A trabajar Tiene que ser Una gente muy tuya Y el servicio Que él te da Ayudándote Porque en verdad Yo no le pagué Él lo hizo Por el respeto ¿Me entiendes? Entonces por eso Yo lo respeto Demasiado a Rochi ¿Me entiendes? Como Rochi Ahora mismo En el movimiento urbano Los 15 años Que tengo trabajando Música No ha visto uno Como él Como artista Y como productor Ha trabajado Con todos los productores No ha visto uno Como Leo No es porque Ellos están en el momento Es porque En su mejor momento Ellos han tratado En el movimiento Como si ellos Estaban empezando De cero De cero Revelación del año Honguito Honguito Revelación del año Y artista urbano del año Rochi No, no, no Honguito Honguito coge cola Pero revelación del año Rochi Y ¿Y artista del año? No, artista del año Rochi Y revelación Honguito A quien no Te la guarda corazón Te digo quién Se lo merece Que está candente Revelación Revelación del año ¿Quién está candente? Ahí está la perversa Arraka Kiko Kiko el crazy Kiko el crazy O Jerry Te digo por qué Gracias Chima Porque son Los tígeres Que están candentes Dando palo Tras palo Palo Tras palo Y están trabajando Internacionalmente Son ellos Ahora Me oigo feo ¿Por qué? Porque te estoy hablando La verdad Que son una gente Que tienen números Ya graban con Osuna Ha grabado con Pile Boricu Y están grabando Con gente en el mundo Que eso es lo que tenemos Que ya los premios Esa gente Tienen que tomar en cuenta Que nosotros Los artistas urbanos Somos internacionales Que tienen que darnos El respeto Y el derecho Que ellos le dan Los de afuera Porque nosotros Estamos representando La bandera en lo alto Con el dembow Y la música urbana Gracias Chima Bye bye